¿Qué tal amigos? Pues las condiciones del tiempo tienden a normalizarse aquí en nuestra región, sobre todo desde el centro del estado hacia el occidente. O sea que quiere esto decir que las lluvias están estabilizándose un poco más y ya disminuyendo en buena parte de nuestro estado. No obstante eso, hacia la región oriental del estado, allá en la frontera con Guanajuato, los altos sur, los altos norte, ahí todavía se concentra algo de humedad y nubosidad y por lo tanto hoy veremos algo de lluvias en ese sector. No obstante eso, como les decía, mayo es un mes de aguaceros, producto del calentamiento en la tarde pueden surgir algunas lluvias dispersas y eso es lo que va a suceder a partir del día de hoy y también el día de mañana. Las temperaturas por supuesto van a la alza, temperaturas que ayer en la zona metropolitana en algunos puntos llegaron a los 34 grados y hoy también veremos algunas temperaturas rondando los 33 grados promedio. Aquí me manda saludos a Angelina, saludos a usted también, muy buenos días y en general a todos los que están ahora conectados conmigo. Y para que usted siempre esté informado, usted suscríbase a este, mi canal de YouTube. Mi amiga Margaret Ortiz está viendo el video, saludos Maggie y muy buenos días y me pueden ver en GDL Contigo Televisa Canal 4 Guadalajara en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara y también mi página web www.agromet.com.mx Sí, efectivamente Angelina, mucho calor y mucho calor vamos a tener hoy por la tarde. Pero ya saben, ahí tienen toda la información de lo que vamos a ver en el estado del tiempo. Gracias.